¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la Tertulia del Mirador en Algeciras al Minuto Radio. Hoy estamos en Calo, en Coffee y Bar, en la avenida Capitán Ontañón, esquina Verbum, para hablar de la actualidad, como siempre, del Algeciras Club de Fútbol, para hablar de cómo va esa pretemporada. Y hoy, en esta Tertulia del Mirador, que hacemos desde Calo, gracias a la gentileza de Aldo Silva, Aldo Díaz Silva y su equipo de trabajo, pues tenemos el orgullo y el privilegio de contar con la visita de dos de las sensaciones de este nuevo Algeciras Club de Fútbol de Salva Ballesta. Ahora, rápidamente los van a conocer porque, por méritos propios, se están haciendo con un nombre importante entre la afición de las Algeciras Club de Fútbol, bueno, y en el campo ya, ni les digo. ¿Qué les voy a contar yo de Álvaro Romero? Don Álvaro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Álvaro Romero, que ha sido la auténtica revolución desde que ha llegado a Algeciras y a las Algeciras. ¿Ha caído usted de pie? ¿Qué tiene usted, don Álvaro? Pues tengo poca cosa, porque cuerpo... Sí, chiquitito, chiquitito, ¿no? Pero sí es verdad que tiene un recibimiento muy bueno, tanto en el vestuario como de la afición y, digamos, súper agradecido. Bueno, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo va esa pretemporada? Cuéntanos. Llega hasta medias de pretemporada desde Salamanca y, bueno, pues de momento, más o menos, hombre, decir a la fijo la verdad es que es una utopía porque, bueno, todavía está el equipo en pruebas y tal, pero todo lo que has hecho, de momento, lo has hecho bien. Bueno, he venido a intentar ayudar al equipo lo máximo posible desde ya porque, claro, ya se ha comprobado que la pretemporada es de las más importantes de la historia del fútbol con este tema y hay que, cuanto estemos, cuanto más estemos más preparados en el menor tiempo posible, mejor será para, de cara al primer partido de Liga, que es el primer paso y la primera prueba que tenemos, ganar ese partido si queremos estar arriba. Y con Álvaro Romero, hoy, pues otra de las sensaciones, llegó del Diocesano y fue otro descubrimiento de Dani Alejo. La semana pasada nos decía Salva Ballesta, formidable, es un tío formidable, dentro y fuera del campo, lo está haciendo de escándalo, me dice, ha sido una de las sorpresas más importantes que se ha llevado esta pretemporada y no es otro que Daniel Sales. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La sorpresa, una de las sorpresas más agradables también de la pretemporada del Algeciras. ¿Y qué dice Dani Sales? Pues la verdad que súper contento y agradecido de escuchar esas palabras, porque al final uno viene del barro, como decimos, de tercera, y nada, con mucha ilusión, con muchas ganas y con, sobre todo con lo que te he dicho, hay mucha ilusión de empezar ya la liga y da lo máximo. Porque no son palabras gratuitas, que te lo diga todo un Salva Ballesta, ¿no? Hombre, Salva Ballesta, yo lo dije antes de venir. También te ha dicho que eres un poquito... no vamos a decirlo aquí en la antena, ¿no? Feo, un poco feo, ¿no? Un poco feo, ¿no? No miente, no miente, mentira o miente. Ha dicho que nos ha encontrado en un futbolista más feo en toda su carrera, pero... Pero los cabros... Que nada, yo... Que me han dicho que lo diga, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, yo soy muy obediente. Que nada, yo la verdad que... Al micro, al micro, Dani. Antes de venir ya lo dije, ¿no? Que al final tener un entrado como Salva Ballesta, que ha sido lo que ha sido en el mundo del fútbol, para nosotros es un privilegio, ¿no? Porque al final, te cuentan anécdotas, el otro día, por ejemplo, estábamos entrenando y hablaba de Luis Aragonés como si fuera... Como si fuera su tío, como si fuera cualquier una persona normal, ¿no? Entonces esas experiencias de nosotros, pues... Para mí, en particular, son espectaculares. Y junto a ellos, junto a Álvaro Romero, junto a Dani Sales, pues todo un equipo de... Bueno, un equipo de tertulianos. Hoy nos faltan muchos, pero nos han venido, pues, igualmente muchos buenos, como por ejemplo Miguel Pérez. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta tertulia del Mirador. Muchas gracias. A Álvaro Romero ya lo conocías. De hecho, a Álvaro Romero ya persuadiste a Mané para que lo trajera. Sí, la verdad que tengo un amigo que juegas con él, jugaba en el Extremadura B, que es Gabri, ¿no? Un chaval que vive en Guadiaro, que lo firma en Málaga y que estaba allí y ya lo conocía. Ya había visto sus virtudes, uno contra uno. La verdad que es un jugador muy habilidoso con el balón. Trabajador también, como sea de un cable, de vez en cuando. Y también al compañero que tiene al lado, pues también se le vio sus cositas también el ratito que estuvo el sábado sobre el césped, ¿no? También es un jugador que es un buen trato de balón, como Álvaro. Y la verdad que son dos jugones. La verdad que son dos jugones. La verdad que vamos a disfrutar de ellos y que vamos a ver un gran espectáculo en el Mirador. Y frente a Miguel Pérez, Humberto. Buenas tardes, Humberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de Calo también. Y bueno, tú ya los conoces a los dos, ¿no? Sí. Al micro, al micro. Ese micro, no sé si me lo has apagado. A ver. No sé si está apagado, pero te escucho ahora. Ahora, ahora. Dime. Buenas tardes. Gracias a ti. Y que a ellos ya están hablando con ellos. Casi he coincidido con ellos. Son dos buenos chavales. Miguel Ángel Palamio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo a ti no sé por qué tampoco te escucho. Miguel Ángel, buenas tardes. A ver, me lo has apagado. A ver, bueno, voy a ir con Javi Gómez. Hola, Javi, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes a todos. Bienvenido. Gracias. Bueno, Álvaro Romero y Dani Sales. ¿Qué sensaciones te merecen? ¿Qué sensaciones te dan? ¿Qué te parecen estos dos jugadores? Javier, estas dos incómodas por hacerle. Bueno, pues en estos partidos que han jugado ambos, ¿no? Parece que le están dando a la banda un buen resultado hasta el momento. Y son dos jugadores que pueden aportar mucho para que la jefira, pues, tenga ese juego que quiere el míster, ¿no? De tener a dos jugadores en banda que puedan entrar bien desde atrás, ¿no? Ya creo que tengo a Paramio. Hola, Paramio, buenas tardes. Hola, que hay buenas tardes. Paramio, que no me había apagado el micro. Paramio. Yo no, yo me he tocado eso. Me lo había apagado para que no hable. A ver, Miguel Ángel Paramio, os presento. Miguel Ángel es un aficionado de los pies a la cabeza, ¿eh? Y lo que diga Miguel Ángel es para tenerlo en cuenta. Bueno, yo lo... A ver, Álvaro Romero y Danizales. Miguel Ángel. Bueno, Álvaro Romero, la verdad es que nos sorprendió. El primer, yo no lo había visto, lo había visto. El partido este que jugó con el Madrid, Pizungó, el famoso partido ese. La verdad que dio muy buena sensación. Y aquí, el primer partido que jugó, pues, un jugador muy rápido, un jugador que en el uno contra uno es muy habilidoso. Y yo creo que vamos a disfrutar con él. No sé si tengo... Dime, 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 perdona. No, y Danizales, Danizales, lo poquito que le hemos visto, todo ha sido bueno. Ojalá de aquí para adelante siga mejorando y por lo menos igualando lo que hasta ahora no ha demostrado en el campo. Espero yo que estos dos son dos futbolistas que nos va a dar bastante tarde de gloria. Tengo por ahí también, creo que ya, a Humberto. Hola, Humberto, buenas tardes. Me escucha ahora. A ver, yo no sé por qué ese micro, Humberto, te escucho yo entrecortado. Voy con Álvaro Gallardo. Álvaro, buenas tardes. Álvaro, buenas tardes. Pues no sé por qué, pero tengo yo problemas con esos micros. Bueno, vamos a hablar con Álvaro Romero y con Dani Sales. Os llama el Algeciras Club de Fútbol y a partir de ahí os lo pensáis, os decidís rápidamente. ¿Qué pensasteis cuando os llama el Algeciras, Álvaro? Bueno, en mi caso fue esto muy fácil porque sí es verdad que la Algeciras ya llevaba bastante tiempo hablando con mi agente y conmigo y, bueno, está claro que jugar cerquita de casa en un club que conoces, un club centenario que tiene, bueno, su historia detrás, ha jugado en Liga de Fútbol Profesional y lleva bastante años en segunda vez, pues no hay mucho que pensar. El problema que yo tuve era que, bueno, mi club había ahí algún problema. Y eso, pero bueno, afortunadamente todo salió bien y tanto mi agente como yo como Dani Alejo, que es el encargado de la operación, estamos súper contentos todos de estar aquí. Bueno, qué voy a decir de Algeciras si soy prácticamente de aquí al lado. ¿Eres de Sevilla, Sevilla? De Sevilla, Sevilla. Ajá. Así que tanto por el clima, playa y, bueno, jugar en un estadio, no hay nada más que decir que no sea cosa buena. Ajá. Dani. Pues yo en mi caso... ¿Tú eres otro descubrimiento de Dani Alejo? Sí. Yo sí es verdad que después del año pasado, por suerte, pues tenía varias ofertas, pero sí es verdad que al final cuando te llaman a un club como la Algeciras y yo también, al igual que él, soy de Sevilla, y en Sevilla sí es verdad que hay muchos jugadores que han pasado por Algeciras, no por el club de Algeciras. Entonces sí es verdad que tenía muy buenas referencias del club y además que un estadio como el Nuevo Mirador y la gente y simplemente ver el tuit de la gente como la pasión que tiene y tal, pues te hace mucha ilusión firmar un club como este. Me decías que es muy agradable con la ciudad, ¿no? Pues sí, la verdad que la ciudad conmigo ha sido muy, no sé, de primera hora muy bien, la gente súper amable, súper simpática y nos hemos sentido en casa como, o sea, aquí como en casa. Entonces la verdad que súper contento. A ver, voy a probar suerte ahora con Humberto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora te escucho. No he tocado nada. Humberto, ahí los tienes. Tú ya los conoces. Sí, he hablado antes un ratillo con ellos y he buscado vídeos. No, pero los conocías un poquito de antes también, ¿no? Sí, bueno. Habías visto por aquí paseando y eso, ¿no? Sí, sí. Hemos tomado algún café y yo junto. ¿Y qué tal? Háblame, ¿sensaciones? Pues hombre, como persona parecen muy buenos muchachos, que al final eso es importante también dentro de un vestuario. Pero como jugadores creo que mejor todavía que... Guapos no somos, ¿eh? Pero buena gente somos. Y tú vestir bien tampoco con la camisa de camarero. No, tú. Son buena gente, ¿no? Creo que me la da alegría al juego del equipo. ¿Y deportivamente qué te parece? A mí me encanta. Sobre todo Álvaro tiene un desborde que es bestial. Y después Dani es un box to box en el centro del campo. Yo creo que es una de las piezas que no hacía falta. Álvaro, yo creo que por la izquierda lo va a tener... Creo que se va a hacer el dueño de esa zona. Con Dani sale. Dani, vaya overbooking que hay en el mediocampo, ¿eh? Y ayer llega... El domingo ya llegó Armando Corbalán. Va a haber tortas para jugar, ¿eh? Un bendito problema, ¿no? Bendito. Eso al final nos va a dar que compitamos. Y al final eso es lo que le hace falta a un equipo, ¿no? Si quieres estar arriba. Si al final tienes una plantilla corta, al final no compites. Al final te acostumbras y contra más competencia haya, mejor le va a ir a Algeciras. Y eso es lo positivo. Y Álvaro Gallardo es... Aparte de estar con nosotros en Algeciras al minuto, es el jefe de deportes de Radio Algeciras de la cadena SER. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Así que con Álvaro tenéis que tener cuidado porque os pone verde en una viscera de ojos. Álvaro se... Luego está esto que ya lo... Eso es lo que... Álvaro se sorprendió sobre todo del fichaje de Álvaro Romero. Sí, porque, Carlos, tú y yo hablamos casi casi, y sin el casi a diario, y a principios de verano ya me decías tú, Álvaro Romero está en la lista de fichajes del Algeciras. Y yo te decía, Álvaro Romero. Y tú me decías, sí, sí, este es futbolista importante, creo que ha jugado en el Salamanca. Y digo, no, no. Hay uno que ha jugado en el unionista que le ha marcado al Madrid, que es Álvaro Romero. Y que más allá de marcarle al Madrid, es un chaval que tiene un desborde espectacular, que allí pues no lo querían sacar. Al final, bueno, habrá salido por otras circunstancias. Pero el hecho de que el Algeciras pueda tener a este pelotero esta temporada, Carlos, la verdad que es un lujo, ¿no? Ya se está pudiendo ver en estos partidos de pretemporada, donde poquito a poco ya se va metiendo en la dinámica del grupo, y prácticamente tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Con González, que no tiene esa experiencia, digamos, en la segunda división B, porque todavía no lo tiene por su juventud. Pero yo creo que es uno de esos futbolistas que también a la grada del mirador, con muy poquito la encandila, ¿no? Porque, lo decía Humberto, es ese vos tu vos, es ese futbolista de mucha briega, de mucha entrega, y el viernes que, o el sábado que lo pudimos ver, después de esas molestias que ha arrastrado desde el Día de Ceuta, la verdad que salió el chaval con mucha confianza, muy suelto, y de hecho hasta pasó después por nuestros micrófonos, ¿no? Y eso, bueno, pues implica que el chaval, de momento, está con ganas, con confianza y con esa juventud que al final a la gente también le da cosita, ¿no? Lo que no saben los aficionados, ya lo sabrán, es que Álvaro Romero es un líder dentro y fuera del campo. Y ahí lo ven chiquitito, Dani sale, se ríe, lo ven chiquitito, pero tiene un genio, tiene un genio, pero genio, Álvaro. Como decía mi abuelo, que en paz descanse, lo que no puedas conseguir por altura, que no te lo quiten por huevo. Pero eres... Arrajatabla los hijos. Así, ¿no? Así. Pero eres un auténtico líder. Vamos, me lo dicen tus compañeros, me lo dicen los miembros del cuerpo técnico, me lo dicen Ballesta, que lo has dejado callado más de una vez. No, hombre, no. Al mí te hay que respetarlo, pero sí es verdad que, bueno, si puedo aprovechar la experiencia que tengo dentro del campo la segunda vez, para, bueno, en beneficio del equipo, lo voy a intentar porque al final mi beneficio es el beneficio de Dani, el beneficio del equipo, que para eso estamos todos aquí, para llevar al Algecidro a lo más harto posible. Ajá. Abrimos debate, Armando, digo yo. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo veis la plantilla del Algecidro este año? ¿Usted de qué está ahí dentro? Yo la veo súper completa, a nivel de todas las líneas, y que nadie tiene el puesto asegurado. Es algo que ha dicho el míster bastantes veces y lo corroboro porque no hay nadie por encima de otro. Estamos todos a un nivel muy parejo y si yo flaqueo, va a jugar otro de mi posición y si otro flaquea, jugará otro. Y yo creo que al final, como lo ha dicho Dani antes, eso es beneficio absoluto para el equipo porque siempre va a haber un nivel de exigencia muy alto, que va a ser el que, bueno, tengas que estar siempre concentrado y siempre con un nivel muy alto para jugar, que es lo que quiere cada futbolista. El hecho de que haya tantos jugadores en la zona de ataque este año, Álvaro, propicia que salva, bueno, pues pueda jugar con ese 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Tú en la zona de ataque, aunque se te conoce como interior izquierdo, ¿cómo estás más cómodo? ¿Pegado allí a la línea de cal, jugando un poquito por detrás del delantero, jugando con el delantero? A lo largo de estos años sí es verdad que me he desempeñado más en la banda izquierda, pegado a la línea de banda, pero este año anterior y, bueno, los dos últimos años sí es verdad que los entradores me han dado libertad de en ataque moverme por donde quiera y me siento bastante cómodo porque, bueno, creo que soy un jugador que puedo venir a recibir tanto como puedo romper a los espacios y, bueno, yo creo que es un defensa que no sepa por dónde te va a salir le puede marear y por eso yo creo que estoy ahí más cómodo. Bueno, ahí va a depender si juegas con dos puntas que tú puedes estar con unos referencias arriba y tú moviéndote por cualquier lado o si juegas con tres arriba pero más probable que vayas aún a banda, a banda izquierda. Sí, sí, supongo que sí porque no soy jugado de pelearla por arriba. No la peleo, pero ganarla ni de otra cosa. Ya es un go de cabeza, ¿eh? Ya es un go de cabeza. Pelea a la peleo. Eso pasa una vez cada 100 años. No, pero se sabe que cualquier despiste del central o algún defensa vas hasta ahí tú con la caña, ¿no? De uno de... También de tu perfil, ¿no? De ser... Sí, aprovechala aprovechala que tengamos a cualquier despiste porque una vez que arranca ya un defensa con lo grandes que son y lo que pesan yo creo que es complicado en carrera ya pararme porque le saco ventaja en centímetros y en pesos. Y de él, ahora que estaba recordando yo estuve hablando... Bueno, él estaba en el poligido que estaba Tomás. Por eso yo tenía referencia y tenía buena referencia de él porque hablé con Tomás cuando zonó que venía. Y la verdad que me dio bastante. Me dijo que era un gran jugador que íbamos a disfrutar. La verdad que Tomás... Tomás a mí también me ayudó mucho a elegir aquí porque la verdad que me dijo que era un club espectacular. Y él estuvo ahí a punto también. Creo que es de venir para acá. Pasa que al final... Al final pues tomó la decisión de irse a Badojo que también es un pedazo de club que no vea. La verdad es decir que estamos esperando... Esperamos con los brazos abiertos. Todos los años estamos Francis Ferron y Tomás son los dos peloteros que se quedan. Bueno, algún día caerá. Algún día. Lo que pasa es que es normal que también... Hombre, ya, por supuesto. Esto es muy corto. Hay una oferta así. Una oferta y una demanda. Yo, además... Yo no le puedo echar nunca en cara a esos futbolistas que no hayan venido antes. Vamos a ver. Lo que no quiero es que se besen la camiseta del otro escudo aquí, sobre todo aquí y ya sabemos por qué, ¿no? Que son inteligentes, ¿no? Yo creo que son más inteligentes porque es cerrarse una puerta tontamente. Bueno, yo preguntarle a Dani Sale aquí con tanta competencia como hay porque es verdad que hay muchas competencias del mismo corte, futbolistas del mismo corte. si él puede jugar aparte de eso a ser un distribuidor del juego. Yo sí es verdad que me caracterizo por lo que han dicho, no más, un box to box. Al final, pues te puedo defender, te puedo atacar, me gusta llegar. Sí es verdad, el año pasado, por ejemplo, en mi club, es verdad que era tercera, sí tenía un papel más de organizador, de distribuir el juego. Pero sí es verdad que el juego que estamos haciendo ahora mismo tampoco es que haga falta un jugador de esas características, ¿no? Porque eso es un fútbol de presión, es un fútbol de transición, es un fútbol de intentar llegar arriba lo antes posible. Tenemos jugadores muy rápidos, tenemos a Álvaro, tenemos a Raúl, tenemos jugadores después que Yelco, que tiene una calidad de meter pases, Iván. Al final, sí es verdad que yo puedo ser organizador, pero yo creo que ahora mismo no hace falta un organizador tipo Xavi en el Algeciras, creo yo, bajo mi humilde opinión. Dani, esa diferencia de categoría también en tu caso, ¿cómo lo has acatado? Porque vienes de un diocesano que, bueno, con todo respeto, a lo mejor el grupo décimo puede ser un poquito más fuerte que el extremeño, al menos en los equipos de la parte de arriba, pero el encontrar tener una segunda vez ya con estos partidos de preparación que hemos tenido, ¿cómo es ese cambio de sitio y también de club? Al final, yo no es que no venga de no tener experiencia en segunda vez, yo jugué, como bien ha dicho, en el poliejido, si es verdad que mi experiencia fue muy corta porque jugué muy pocos partidos, pero yo sí conocía la categoría, entonces yo, digamos que bajé a tercera para coger esa experiencia, esa continuidad, entonces a mí, digamos que no me ha sorprendido, pero sí es verdad que al final se nota, las categorías están por algo y creo que a mí me ha venido bien también porque estoy creciendo con el fútbol, digamos, entonces para mí me gusta ese cambio que he pegado. Humberto, te dice por aquí, Fran Barea Ripolo, grande Humberto, esperemos que siempre contéis con él para las charlas porque es un fenómeno y un gran analista de fútbol. Dentro de ese análisis que ha dicho este hombre, ¿qué crees que pueden aportar estos dos futbolistas a un Algeciras que está también, bueno, alto de ver? Hombre, como bien ha dicho Dani, el juego que estamos viendo en estos partidos que es un juego de transición, que es un juego, además al míster le gusta un equipo que sea combativo, de guerreros, de pelea, de lucha y él, pues lo vamos, los vídeos que he visto de él es ese tipo de jugador, que ayuda arriba, ayuda abajo, después es muy importante en ese tipo de juego que es rápido, las bandas y que este hombre desborde ahí como suele hacer. Si ya juega por dentro y también va a marear a dos centrales y va a descargar al punta de una marca y dejarlo libre, pues ya ves, nos pueden aportar muchísimo los dos. Hacías falta, ¿no? También el descanso de estos días, ¿no? Porque el sábado desde arriba se veía mucha calor en el Césped y que también estos tres partidos en cinco días, Álvaro, habían pasado un poquito de factura, ¿no? Sí, ya no solo los partidos, porque al final sí que están distribuyendo los minutos entre, bueno, entre los jugadores, pero sí es verdad que hay mucha carga de entrenamiento, claro, no es lo mismo afrontar un partido con las piernas liberadas que con una harta carga de entrenamiento. Hemos hecho dobles sesiones, hemos hecho trabajo de fuerza y al final eso las piernas lo notan, pero yo creo que después de tanto tiempo parado, tanto las piernas como la persona agradece esta multitud de entrenamiento porque se echaba mucho, mucho, pero que mucho en falta. Está claro que habéis reventado en tres, cuatro semanas, ¿eh? Una barbaridad de trabajo, ¿eh? Sí, pero vuelvo a decir, yo creo que era necesario. El día de Ceuta estaba, el día de Ceuta en Ceuta yo solo decía Álvaro, digo, es que están fundidos. Sí, como te digo, hay mucha carga detrás de trabajo, pero... Es sin competir. Es que esa otra que... Esperamos, que era totalmente necesario y se está llevando muy bien ya que lesiones casi que no ha habido, alguna molestia gota, pero al final eso es la pretemporada es lo más normal. El día del Córdoba se vio que la segunda vez es eso, en el momento que falla un balón en el centro del campo, si no hay gol, es casi gol. Sí, bueno, al final estás en una categoría donde los futbolistas pues, antes o después han sido muy buenos jugadores y los fallos pues se pagan, pero para eso está la pretemporada, para saber dónde puedes fallar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, dónde puedes arriesgar y a los futbolistas pues bueno, que tienen menos experiencia o que tienen que coger confianza porque está mucho tiempo parado o le viene bien este tipo de partido para luego en la temporada no cometer esos fallos. El Córdoba estaba más rodado que nosotros, un mes más de la temporada. Lleva 30 días más y eso también se nota, también el trabajo del sistema que está poniendo el Miste pues acarrea un gran despegue físico y cualquier fallo, cualquier llega un poquito tarde te acarrea esos fallos que tú dices que eso lo va a ir puliendo durante los entrenamientos y también el mes que lleva adelantado el Córdoba pues se nota. Se nota, se nota, claro. Es un grupo, Dani. Que hay muchos equipos que... Javi, fuerte y al micro, con fuerza, Javier. Que llevan más de un mes entrenando y quieras o no pues en esta altura de la pretemporada sí se nota y bueno pues me imagino que para esta tarde estaréis con muchas ganas de volver al Césped ¿no? Yo en especial le tengo muchas ganas al Sevilla porque yo he jugado mucho tiempo en el Betis, soy bético y yo como si pierden en los entrenamientos o sea mientras más pierdan mejor que por desgracia están ganando mucho pero bueno ¿no? Sí, yo ahí no tengo nada que decir yo llevo ya mucho disfrutado con mi equipo este el pobre pues bueno que lo vea levanta títulos vaya condena Oye y con Salva ¿qué tal? Tanto profesional como persona o sea como profesional sobra hablar porque me imagino que os habrá desbordado sorprendido la forma de ser ¿no? Porque yo creo que nadie se lo puede esperar Yo ya tenía referencia y más o menos me lo esperaba sí pero si es verdad que no es un típico entrenador de estos antiguos todo lo contrario le gusta que haya un equipo unido le gusta que haya buen ambiente pero a la hora de trabajar es el más serio del mundo bajo mi opinión yo creo que tiene que ser así y bueno como profesional sobra hablar lo que ha sido y bueno como entrenador yo creo que su forma de ver el fútbol se asemeja bastante a lo poco a la poca experiencia que tengo yo la veo así también Dani tú te vas alucinando más de lo mismo claro yo al final Salaballesta ha sido lo que ha sido ha sido un pedazo de jugador y al final tiene un don que quizás no todos los entrenadores tengan por mucho nivel 3 que tengas por mucho UEFA pero que hay hay entrenadores que cuando hablan la gente le escucha y yo creo que Salaballesta tiene ese don que cuando él habla la gente se calla la gente le escucha y al final tiene ese don y yo creo que eso es positivo pues me dicen por aquí me llega un mensaje me dice son los dos más guapos del equipo dentro del vestuario ya sabéis ya sabéis quién puede ser ¿no? el míster el míster que os está viendo y dice que son muy guapos los dos tenemos cositas tenéis cositas ¿no? ¿quién le ganan? depende del perfil tú te crees que lo hemos puesto aquí de casualidad dice también Álvaro tiene que pagar la comida de mañana eso es mentira eso fue porque ayer nos apostamos a ver quién entraba más veces en el rondo el míster o yo y el míster yo creo que el día que se limitaban los rondos él lo de las líneas no lo entendía jugaba tres metros por detrás de la línea y eso no lo entendía que había jugado adentro y que cuando tú la das mal no entra el que falla si no entras tú que la das mal pues entendía pero bueno si la tengo que pagar pues la tendré que pagar si no no juego menos mal que tiene dinero a reventar ¿quién? ¿míster? no, yo dice yo para comprar pan de vez en cuando si no me como al perro no, iba a hacer una pregunta ¿qué entrenador aparte de Salva Ballesta ¿qué entrenador os han marcado ustedes desde juvenil? a mí en mi caso si es verdad que yo he tenido también la suerte de que me ha entrenado John Pérez Bolo un mítico también delantero del Rayo Vallecano Hugo UEFA un mítico delantero de los ochentas correcto coincido con Dani de que no es lo mismo con todo mi respeto a todos los entrenadores que no han sido futbolistas pero si es verdad que cuando te habla un entrenador que ha sido futbolista y que ha sido sobre todo importante y tiene una cierta experiencia en el fútbol profesional te lo sabe decir te lo sabe enseñar de otra manera porque él ha estado ahí sentado donde tú estás y te está dirigiendo sabe cómo se tiene que dirigir a ti y yo creo que que eso difícilmente lo lleva uno enseñado eso lo ha sido o no lo ha sido también los hay que han jugado 20 años y no saben de nada también, también de todo claro es así un inicio de temporada también muy fuerte bueno demasiado fuerte al final ya sabemos cómo es el formato si antes tenías poco margen de error ahora tienes menos hay menos partidos hay mucha competencia los equipos han hecho todo se han ajustado los presupuestos para intentar subir todos a la pro y yo creo que Marbella Recre va a empezar pero al final tienes que jugar con todo claro no creo que haya que mirar lo que tienes enfrente sino tienes que mirarte a ti y que tu peor enemigo no seas tú jugar tus basas intentar ganarlo todo tengas a quien tengas enfrente el mensaje que nos llega esto ya ya os da un poquito ahí de cariñito van a dar muchas alegrías son grandes chavales y muy buenos futbolistas si si confirmado ya está totalmente confirmado que no escucha ni la pregunta repítela que dice nos manda el mismo mensaje el mismo interlocutor van a dar muchas muchas alegrías a las que cira son grandes chavales y muy buenos futbolistas si pues yo que sé al final yo grandes chavales somos bueno grandes grandes tampoco y futbolistas no yo en serio y ahora espero que este año tanto vamos nosotros que estamos aquí como para decir a ser un año ilusionante porque al final si es verdad que ya futbolísticamente dejando el tema aparte el tema humano este año a mí me ha sorprendido mucho porque todos los futbolistas que estamos todos los compañeros que estamos a mí me ha sorprendido el buen trato que hay el no sé el buen rollo que hay y eso al final es muy importante dentro de dentro de la plantilla que Miguel el tema de que viene el primero Marbella también recreativo de Huelva ya por si el formato ya te dice que va a ser muy difícil esto aquí no te vas a poder dormir aquí cualquier fallo te va a decir si vas a jugar por un ascenso o vas a pelear por quedarte en pro subir a pro quedarte en segunda vez bajar a tercera la verdad que viendo el formato pues es preocupante a mí me preocupa la verdad porque es un formato nuevo y que no se puede fallar ¿soy de mirar el calendario o de decir bueno tenemos que jugar contra todos o hubieres preferido a lo mejor no tener ese Marbella recre de inicio al revés yo creo que al final los equipos grandes por ejemplo pero no tenemos esa presión de un presupuesto tan grande como el de ellos detrás entonces si a esos equipos mientras antes los cojan mejor porque al final cogerlo ya en mitad de la liga rodado con la experiencia que tienen con los jugadores y la calidad que tienen pues al final creo que es más complicado entonces mientras antes podamos jugar contra ellos bajo mi punto de vista mejor ese es el punto de vista que yo mantengo y que defiendo pero el míster a diferencia nuestra Dani hace tres semanas en el portugués decía que no que el Marbella también lógicamente va a querer llegar al 500% si hace falta para ese primer partido porque tampoco tiene ese margen de error aunque yo entiendo que con esa planificación un poquito más nueva que puedan tener va a llegar no sé algo distinto hasta el ejercicio a lo mejor yo estoy seguro estoy seguro de que pueden tener más calidad pueden tener pero más hambre que nosotros te aseguro yo que no o sea ese primer partido estoy seguro que nosotros vamos allá con un hambre que ellos no porque si son los partidos de pretemporada que con la carga de trabajo está siendo tan complicada y tal y es que vamos yo lo que veo desde dentro es una presión una intensidad que yo nunca jamás he visto no ya no es ni jugado si es que nunca he visto esa intensidad esa presión entonces a mí me hace tranquilizar ese aspecto nuestro eso es importante dice que como se entrena se juega y por la intensidad que tú me comentas yo este año no he podido asistir a ningún entrenamiento y eso es vital después también te digo que después de 6 meses o 7 sin fútbol que venga al Marbella pues la verdad que el aficionado lo agradece después de tanto sin competir con puntos por delante pues la verdad que se agradece esperemos que que la federación o el órgano competente que se pueda meter más de más de 800 personas porque yo creo que que ese partido el mirador de 2000 y 2500 puede pasar he leído antes que la Junta de Galicia quería que o el Depor quería pedirle a la Junta meter de 3000 a 4000 en el primer partido pues esperemos que además son distintas las comunidades claro en Marbella fue uno de los equipos que el año pasado se nos quedó por ver aquí fue uno de los equipos que se nos quedó por ver allí empatamos a cero allí empatamos a cero la verdad que tuvimos alguna oportunidad algún penalti que nos yo tengo que nos rogaron pero bueno yo tengo confianza en los futbolistas que han venido que los veo la verdad con muchas ganas lo que pasa que claro 22, 23 lo que vaya a ser o 24 no sé lo que vaya a ser al final todo todo no caben todo no caben en el primer partido en el primer once la clave está en el momento que estés más dulce y también yo creo que los cinco cambios van a hacer que los futbolistas se muevan más ¿no? sí sobre todo porque vamos a tener cuidado vamos a tener una exigencia y una carga de minutaje alta después de tanto tiempo parado y el entrenamiento entonces los cinco cambios yo creo que nos van a venir bien tanto para recuperar como para intentar cambiar los partidos porque son cinco piernas frescas nuevas y como lo he dicho antes estamos a un nivel grupal exagerado entonces da igual que salga uno que entre otro que va a estar al mismo nivel y cinco bueno la mitad del equipo que salga de refresco puede cambiarte un partido completamente claro por cierto al hilo de lo que decía Miguel Ángel Paramio hay que recordar que ya llegó el pasado domingo Armando Corbalán para incorporarse a la disciplina de las Algeciras que ya lleva bueno pues una sesión completa de ayer tarde y también trabajo por la mañana bueno que ya y que la idea es que pudiera esta tarde jugar algunos minutos en el amistoso frente al Sevilla Atlético a partir de las siete de la tarde Armando Corbalán que completa un medio campo del Algeciras que no sé qué impresión os da ahora mismo con la llegada de este jugador Miguel lo conocí yo no me he enfrentado creo que él sí se ha enfrentado yo sí yo el año pasado estaba en el aro y es un seis puro pero no exento de calidad yo creo que al final el fútbol moderno que estamos viendo todo el mundo tiene que saber distribuir más o menos un equipo y Corbalán yo recuerdo de ser un seis duro que va bien en juego aéreo rápido al corte y que desempeña también de central si no recuerdo mal y creo que nos puede venir muy bien para la competencia del seis puro es para decir a Yago Pérez ¿no? sí en el aro que jugaba ¿en el medio del campo o de central? no no por lo menos el partido que yo recuerdo medio campo estaba de seis con el tema de que el aro jugó el cruce nuestro de copa que pasamos a jugar la Real Sociedad pues la verdad que es un equipo que sigo y la verdad que lo he visto un par de partidos y la verdad como dice él puede jugar en pivote estilo de Yago y puede también jugar de central Álvaro tú conocías a Armando ya ¿no? la verdad que sobre todo mirando los números de las últimas temporadas te dicen que a pesar de que no sean futbolistas especialmente veteranos el hecho de que haya estado toda la temporada en ese aro que además ha hecho una temporada bastante solvente en ese grupo dos pues te dice que la Algeciras no ha firmado en cualquiera y que además si hiciera falta ahora con eso de que Yago ha llegado un poquito renqueante de la pretemporada y poquito a poco ya está entrando en dinámica pues bueno le viene una competencia soberana porque si a la Algeciras le hacía falta tal vez un organizador una pieza más en el engranaje del centro del campo de todas las que tienen tener dos entre comillas Yago Pérez la verdad que te deja un poquito más tranquilo sobre todo con todo lo que va a ver por delante es lo que decía Parami la competencia que va a haber y lo difícil que lo va a tener Salva por ver cómo va a montar el primer once porque más o menos alguno tenemos en la cabeza ese primer once con dos bandas rápidas en el Algeciras pero yo no sé si lo va a modificar en virtud o en función del rival porque el otro día intentó montar otro once de Salva contra el Córdoba no sé si se equivocó a la hora de montar el sistema porque la verdad que el Córdoba se impuso especialmente en el centro del campo pero va a ser complicado y por eso por todo lo que tiene problema que si Yago juega de enganche con los dos puntas tienes tres en el centro que depende de la variante de lo que quiera como quiera con un pivote de todos modos la gente al hilo de estos partidos ha preguntado bueno el equipo que si está bien está mal está mejor yo creo que el mensaje que hay que mandar al aficionado es que el equipo queda mucho por delante y digo mucho por delante porque es un sistema nuevo con 16 jugadores nuevos y como yo he comentado con Miguelito creo que ayer es un cambio de filosofía nuevo es decir el Algeciras ha salido las temporadas que ha militado en segunda vez las últimas temporadas ha salido digamos como un equipo mentalizado para sufrir y en esta ocasión como se pudo ver el día del partido del Córdoba es un equipo que por lo menos creo que el estilo va a ser de jugar a un intercambio de golpes entonces ni eso es fácil ni eso puede funcionar en dos días y más que nada con 16 futbolistas nuevos y con un cambio de filosofía de mentalidad que insisto hasta ahora hace mucho tiempo que no que no que no se ponía en práctica en el en el Algeciras a todo eso se suma el desgaste físico a doble jornada y a un partido cada dos días yo creo que el aficionado tiene que entender que va todavía creo que va a tardar un poquito en ver a las Algeciras que yo creo que quiere salvar Ballesta mi opinión lo bueno es que como se están jugando varios partidos a lo largo de la pretemporada es lo mejor para que los jugadores se acoplen y puedan ir aprendiendo lo que quieren en el terreno de juego está claro pero por ejemplo el día del Córdoba pues un equipo así te penaliza los fallos hay que recordar de los cuatro goles y no sé qué opináis vosotros tres vienen por fallos del equipo pero fallos lógicos es decir no creo al final yo creo que las pretemporadas están para eso están para fallar para volver a fallar sin embargo el día del Melilla el día del Melilla se eleve al equipo muchísimo infinitamente más entonado no tiene una ocasión el Melilla claro creo que el viernes por la mañana estuvisteis intercambiando opiniones con los técnicos un rato grande claro al final eso es lo que dice Dani las pretemporadas están para eso para analizar los fallos que has tenido en un partido para ajustar temas tácticos y respecto del Córdoba al Melilla se vio contra el Córdoba si es verdad que estuvimos un poquito superados pero el Melilla que también está llamado a ser uno de los todos de segunda vez no te crea casi peligro y eso no es casualidad es fruto del trabajo de días anteriores de vídeos de si pues hay que hacer esto en vez de esto ir asumiendo conceptos y viendo los fallos corregirlos para llegar al primer partido es un equipo que va a ir a la presión que todavía eso tenéis que digamos que perfeccionarlo porque lógicamente unos van otros no van al final es eso porque al final tú has dicho 16 jugadores nuevos 16 jugadores que venimos de tendencias completamente distintas de otro sistema de de otro de otra atmósfera de otro yo que sé es que es completamente distinto es que por ejemplo el Córdoba es verdad que ha fichado pero ha firmado una cantidad más reducida de jugadores entonces se le nota que ven el Córdoba como me decía el otro día un buen amigo tiene a Pío Bacari el jueves pasado todo el partido jugando andando sin moverse Pío Bacari es la radio de un sordo no se puede ser más fuerte ya bueno además yo tengo entendido que por ejemplo el día de Ceuta aquí el día de Ceuta aquí ustedes por la mañana estrenaron también sí claro es lo que he dicho antes y el día del Córdoba estrenaron también por la mañana el día del Córdoba no el día del Córdoba no no pero da igual porque al final las piernas si no tiene un par de días o un día y medio de descanso no la terminas descargada entera o sea jugando cada dos días entrenando entre medio pues sí que notas las piernas más pesadas a lo mejor la cabeza no te funciona a la misma velocidad que las piernas y eso en un partido se nota cosa que en la liga eso no va a pasar eso ahora mismo es lo que interesa tener carga tener carga para cuando llegue la jornada que son 18 jornadas que también es diferente que va a ser también un como digo yo una jornada nueva una liga nueva con 18 jornadas que prácticamente es una vuelta y después te vas a jugar otras 10 jornadas la verdad que todo va a ser nuevo y y lo que estaba comentando antes yo creo que son 17 18 jugadores nuevos hay que no echarlo ahí y que empiecen a jugar es que claro vienen de equipos distintos con la fisionomía distinta como dice y que no es lo mismo cambiar a salvo a lo mejor y que estén los futbolistas de la base del año pasado a que se haya cambiado por completo tanto el esquema de juego del año pasado como el modelo de juego diferente es que ahora mismo tenemos una plantilla y una filosofía y una filosofía que aquí en 10-15 años no la ha tenido las que tiran una filosofía quiero decir que el equipo de tercera que ha subido a segunda B se ha dicho bueno pues ese equipo es el que se deja y hasta donde pueda también la circunstancia de si el tema económico el tema de los carastros no pero yo no voy las ganas de la afición Miguel pero que yo no voy a eso que yo voy al hecho de que se han hecho equipos para sufrir y ahora se hace un equipo para competir y eso hacía hacía muchos años que en segunda B no se había los últimos años son el equipo de Sanlúcar el equipo de Mere que han sido equipos de tercera retocado Miguel bueno yo creo que son equipos que han dentro de sus posibilidades pues miran como han competido al final se han sacado se han exprimido bastante y han llegado hasta donde han podido llegar han llegado que hemos bajado a tercera pero quiero decir la verdad por ejemplo a mí me te acuerdas Álvaro que nos comentaba Iván Turrillo nos lo encontramos en la serie de esta y nos decían bueno a lo mejor quizás como el año pasado y tal y decía claro pero es que esa no es la mentalidad con la que se está planteando la cosa este año a priori salimos a dar golpe Miguel a un intercambio de golpes y eso se vio el día del Córdoba pero los pies los tenemos que tener en el suelo es la idea que sale todo el mundo pero ahí somos ¿cuántos equipos eran? perdón nueve equipos ¿no? nueve equipos que van a salir con la misma mentalidad y nadie se quiere quedar en el vagón de cola y nadie sabe si eso va a funcionar o no va a funcionar pero quiero decir yo también por lo que se habla también el tema económico del club el club tampoco ha hecho todo lo posible para traer este equipo competitivo pero en estos dos años el equipo que cuando pase está lo que todo el mundo se quiere enganchar a pro y se empiece la economía otra vez a rodar que creo que va va a tardar ¿no? el equipo que quede de pie también se va a llevar el gato al agua yo entiendo que lo deportivo va a ser importante pero ahora hay equipos que han echado todo el resto para este año que si no le salen las cuentas pues yo creo que hay equipos que ahora mismo están ahí guardaditos el tema económico para esperar que el primer año suman todos los que tengan que subir desaparezcan todos los que tengan que desaparecer y yo me quedo el año que viene segunda vez con un equipito con un presupuesto adecuado para intentar otra vez a la pro que también parece que este año en la pro desaparece todo el mundo yo creo que también el tema económico a jugártelo toda una carta este año no sé qué equipo lo podrás aguantar la verdad es que este año es como una prueba pero nos jugamos mucho en la prueba porque si se queda para bajar a tercera son dos categorías más o tres vamos a jugar preferente no, no nosotros no nos asusta nada no nos asusta nada bueno hemos jugado con los pastores pero yo creo que esa mentalidad también al final por ejemplo a mí me pasó el año de elegido hicieron un presupuesto que era increíble y nada en la venta de abonos y en la campaña playoff 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 pasaron cinco jornadas y no habíamos ganado un partido y la gente ya aburría la gente ya al final hay que ser realista al final no hay nada más complicado que hacer lo que todo el mundo espera y eso de estar ahí arriba todas las jornadas y no sé yo lo veo algo que a día de hoy no es real lo real es que viene el Marbella que viene un equipazo y que tenemos que ir a morder y a dar lo máximo pero eso de ponerte antes de empezar que tiene que subir ya yo lo veo algo que como jugador a mí no me gusta tener esa presión esa porque al final creo que no es buena viendo la plantilla que tenemos viendo el míste como es sabemos que este equipo lo va a dar todo se va a dejar la sangre en el campo después está la pelotita que puede entrar para dentro para fuera pero también el trabajo sabemos que lo van a dar todo el gol muchas veces es suerte lo que tú dices si entra la pelota no pero cuando llegue la suerte el mismo día del Córdoba el mismo día del Córdoba el equipo más trabajado que está nosotros tiramos a puerta casi más feces que el Córdoba tenemos la primera que tienen en el minuto 2 de Yelco tenemos la experiencia de una liguilla ellos llegaron 5 veces 4 metieron y uno dio en el palo y uno fue en propia puerta un gol de los 4 goles 3 son fallos del Algeciras uno es generado por el Córdoba tenemos la experiencia de una liguilla la que ascendemos con Fajardo es la verdad que la suerte la tenemos de cara es una realidad porque el Realdeja es aquí y el Hospitalé que después vamos allí y pegamos dos zarpazos y decimos esto es el Algeciras pero excepto la eliminatoria de Zocuellamo que con un 4-0 merecido la verdad que que la pelota pues en vez de pegada en el palo y entraba la paraba Romero y daba en el larguero y salía para afuera suerte pero ganas 10 partidos para quedar cuarto suerte pero ganas 10 partidos para quedar cuarto eso es suerte imagínate cuando ya habíamos recogido el mirador lo habíamos desmontado y al final eso no para mí eso no es suerte y otra cosa para Corbalán entre tiene que salir alguien Romay o Fernando Arcega también o Chicho Sibilio eso es una cuestión también un poco complicada porque aquí no hay nadie que quiera salir del equipo vosotros dos no queréis salir ¿no? a día de hoy no, no yo acabo de llegar es un tema complicado la verdad que ahora el tema de 22 fichas aunque sean 22 siempre son 16 mayores de sus 23 pues la verdad que eso es un dilema es decir el mister lo tiene claro y cuando ha venido Corbalán es que lo tiene que tener claro si no, no viene el mister tiene marrón para ahora marrón para el primer once y mucho marrón pero bendito marrón como dicen ellos bendito marrón la verdad que en la fecha que estamos que el plazo termina el día 5 día 5 ¿no? la verdad que que esté todo hecho a día de hoy es una bendita pero ese alberiés el lunes el lunes se echa el telón claro ahí hay un margen de 5 días ¿no? que estamos ya a 29 ¿no? por cierto que es mi santo también le voy a decir felicidades felicidades que ese margen que también al que al que el jugador porque claramente va a tener que salir uno porque si no las cuentas no salen pues que le dé también margen de encontrar un equipo adecuado o que o que venga algún futbolista más más ¿no? otro marrón más bueno es el míster ¿no? nosotros pues si va a subir el grado de calidad ya lo dijo ya lo dijo ya lo dijo el míster el otro día que la puerta no está cerrada hasta el lunes el que la lleva la entiende el que está dentro el que quiere su plantilla él sabe lo que necesita y por nosotros pues si mejora la plantilla pues estupendo hombre yo creo que la plantilla es una magnífica plantilla son las a ver lo diré las 3 y 58 minutos y vamos a enfilar la recta final de esta tertulia que hacemos hoy desde Calo Coffee Bar en la avenida Capitán Montañón esquina Verbum con Álvaro Romero y con Dani Sales Álvaro Romero que vive en el rinconcillo que se ha quedado ahí aquello se ha quedado él la arena el agua y él y la Play y la Play eso no puede faltar que si no me aburro ahí va pues se ha quedado ahí él solito y nada y ahí está el tío la mar de gusto ¿no? una casa magnífica una zona bueno a dos minutos de la playa ni un ruido ni un ruido fundamental porque el ruido lo da el ruido lo da el ruido lo doy yo con los gritos de la Play cuando me ganan pero si es verdad que estoy muy contento y que la zona donde estoy y el bueno como he dicho antes el clima y esto vengo de tenerla con 17 térmicas vengo aquí frío en Salamanca ¿no? ¿en esta época ya hacía frío? allí con estas lastitas están ya los edificios no me digas sí eso va a ser un frío horroroso si no se puede que va que va pero el jamón era muy bueno otra cosa no pero el chasino no veas pues ya ves hasta ayer poniente hoy se ha metido el levantazo otra vez un levante bueno un medio levante que nos tiene más fresquitos pero bueno a ver si entra poniente estos días ¿no Miguel? esto es lo bueno para que Álvaro se pueda bañar dentro de los que bebimos aquí tenemos un privilegio se ponga manquito Carlos se ponga manquito el agua está fría oye me han dicho me han dicho que fue para verlo la escena de que te colgaste de Marcos Méndez y fuiste colgado de un brazo desde la puerta del estadio hasta la ciudad deportiva correcto es que ese negro no está fuerte Marcos Méndez era José Luis Moreno y que tú eras monchito tenernos en el equipo que en el equipo de enfrente es un máquina Marcos es un máquina coño a Dani se la ha cargado es Marcos a Dani sale a Dani sale fíjate a Dani a Dani le ha dado un soplío y le ha partido el pómulo a Dani Espejo le ha hecho una faena vamos que lo ha dejado un mes fuera más fuerte que un cubata y Dani sale está en Sweet Miró no creo no no yo estoy al lado del recinto ferial en Doña Casilda estás tú como como Doña Casilda al lado de al lado de la rotonda eso es ahí lo de da las casas donde viven que es por si le prestamos dinero no hombre no que por preguntar que por preguntar que le parece a la ciudad claro está pidiendo el código por allá a ver playa paseíto temperaturas ¿te crees que la criatura va a tener cola de gente esperando ahora? pero no es difícil no quisiera no quisiera no quisiera yo que va no pero bien bien super a gusto la cuestión es que estáis a gusto aquí en la ciudad ¿no? supuestamente mucho ¿y qué hacéis después del fútbol? vais al gimnasio allí al body factory o echáis un ratito por ahí yo tú play a mi play a mi perro me doy un paseito por la playa y luego además tú tienes el estadio a medio minuto a nadie menos a tres o cuatro minutos en coche está al lado no me voy corriendo no vaya a ser que me dé un tirón pero si no ¿y Dani sales qué hace? ¿se va al gimnasio y a body? me parecerá que no pero a mí me gusta leer y todo el rollo ese yo leo mucho es que velo y después ve mucho fútbol yo soy un friki al micro al micro Dani como no me lo trague ya no pero es que haces así que nada que eso que me gusta ver fútbol fútbol hay segunda segunda vez es que lo veo me gusta mucho así que eso paso mucho tiempo mirando también el tweet pero bueno metéis mucho los compañeros muchas bromas o qué otra cosa no sé pero reírnos nos vamos a reír este año hay que dar personal en el vestuario de cuidado no tú no yo el primero pero tú el segundo no y después quién viene cualquiera cualquiera Hermite Hermite no Hermite sí Hermite sí ahora a Edu Ubi y a Fulton y a toda esta gente no también también Edu Ubi parece serio Edu parece parece yo lo veo muy serio y a Jerko tampoco lo veo muy bromista Jerko es un viejoven es un viejoven sí es un viejoven pero buen chava también sí pero con Marcos Mender que tenéis que tener un poquito más de cuidado ¿no? no no que tenéis que cuidar con nosotros que tenemos más aquí fuerte no tenemos ninguno él sí aquí los endebles con los fuertes bueno pues no sé si que queréis hacer alguna preguntita más o nuestra gente que nos está viendo pues si quieren hacer una preguntita para Álvaro Romero para Dani Sales o queréis bueno hoy hay que recordar hoy partido contra Sevilla a las 7 de la tarde contra Sevilla Atlético el jueves a las 8 de la tarde el Algeciras juega en Estepona la semana que viene creo que el martes si no me falla la memoria Atlético Malagueño en el nuevo mirador y después del malagueño Álvaro día 9 con el recreativo Granada que el día 9 es viernes viernes de la semana que viene también o sea martes malagueño miércoles recreativo Granada también el nuevo mirador el viernes 9 aquí 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 menos Estepona todos los partidos aquí ¿no te gusta o qué Miguel? no está más viejada si te ha cogido tres billetes ya para Las Palmas y para Tenerife la verdad que sabemos que nos gusta que llevamos siete meses castigados la verdad que ya toca bueno iremos a Estepona a ver que está cerquita hay que ver si podemos entrar en Estepona yo creo que sí porque nosotros por cierto hoy empieza ya la cantera empieza el señor B el juvenil nacional y el cadete autonómico empiezan los entrenamientos a las 7 de la tarde y el domingo perdón el sábado tenemos un partido allí en Estepona ¿dónde entrenas? en la menacha pensaba que estaba cerrada para bueno con el protocolo ya Federación ya envió la circular a los clubes que es fecha de inicio de liga y nosotros mandamos a Miguel Pino Martí que cuando empezaba la cantera justamente pues pues hoy empiezan señor B juvenil nacional y cadete autonómico esto con la pandemia no pero la JECIRA es un equipo que no se encuentra solo en ningún campo hay una afición que va que lo sigue que lo sigue a todos los campos no se encuentra ahí solo en ningún campo ¿dónde juegue? hospitales a la isla a todos a cualquier lado hay gente de la estira lo sé tengo buena referencia allí hay gente para alentar a Álvaro y a Dani ¿no? para mí yo creo que sí y nosotros encantados de que estéis bueno pues hemos hecho del campo no de entrenamiento se sabe algo pregunta Juan Madrid creo que Madrid pues sí que las obras siguen viento en popa y que la tierra han terminado ya casi de instalarla y bueno creo que después de la tierra vendrá el CESPE supongo de momento que yo sepa se cumplen los plazos y estamos en octubre creo que para noviembre o diciembre más tarde para un equipo que quiera estar arriba que quiere competir que quiere es vital tener un margen yo entiendo que el CESPE es artificial pues también es un desahogo ¿no? CESPE natural pero no pero que tenemos el CESPE artificial que se le había bajado a entrenar ¿no? que es un desahogo pero no es lo mismo utilizar el el CESPE natural que es donde tú trabajas y de mosquitos nada ¿no? mosquitos le das un euro a un mosquitos te va a poner pan el mosquitos no picas nada eso ahí me pico a mí uno con un degradado eso y todo el mosquitos bueno pues lo dicho bueno hay que recordar también dar las gracias a Aldo Díaz Silva que nos ha abierto este Frida Beautiful y este nos abre Frida que está en la calle Trafalgar y nos ha abierto hoy Calo Coffee Bar que está en la avenida Capitán Montañón esquina Converbum y que bueno que amablemente pues ahora nos va a servir unos aperitivos para echar el ratito mientras Dani sale se toma otro cafelito con leche y Álvaro Romero se toma otro colacao que me han dicho que tú y Marcos Mendes sois los del colacao los niños del colacao ¿no? si él es el que destruja todas las cosas y yo soy el grano este está en crecimiento está en crecimiento que horroroso si está tú está tú pa hablar está tú pa hablar os podéis beber entre los dos 28 colacao ¿no Álvaro? si porque otra cosa no bebo así que agua, acuario colacao de ahí no salgo así estoy bueno pues Aldo muchas gracias ¿eh? por abrirnos estas puertas de calo y ya sabéis que estáis invitados aquí cuando queráis sin problema lo que lo que quiera Aldo ¿eh? puertas abiertas eh que tengáis mucha suerte muchas gracias que triunféis que vaya la cosa bien que sobre todo no tengáis ni una sola lesión y que y que bueno deportivamente no sabemos dónde vamos a llegar pero que seáis muy felices en Algeciras corríais y que os divirtáis mucho eso seguro y gracias por estar con nosotros porque hay partidas a las 7 y habéis hecho un esfuerzo grande gracias también a las Algeciras por permitir que que tanto Dani Sales como Álvaro Romero hayan podido estar hoy con nosotros aquí en Calo Coffee y Bar eh Miguel muchas gracias gracias a ti Carlos seguiremos la evolución esperemos queda por prontito ya que que llega ya el día 18 que parece mentira y que se llega con victoria Humberto gracias amigo gracias a ti me preguntan por aquí si has llamado ya a Pepe Luis Rubio si mañana lo llamo por la tarde y que si has comprado el retrovisor no se lo he dicho al que lo partió de verdad si ya si va a ir esta tarde a llevarlo está preguntando otra vez esta tarde se lo llevo vale gracias Álvaro Gallardo gracias nos vemos un ratito Carlos Álvaro Gallardo como podéis ver va sin retrovisor si lleva una bocina lo de Will Smith lleva lleva lo de Will Smith Álvaro Gallardo gracias 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 que Alvarito deja el trabajo un rato que está hasta arriba para estar un ratito con nosotros gracias Álvaro gracias 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 que te esperamos gracias a ti corazón fuerte para la temporada corazón fuerte depende de ello que yo no perdí del corazón pero dependo de ustedes que no me lo pongáis a tope no no intenta que esté relajado y Javi Gómez muchas gracias amigo y nos veremos un rato en el estadio bueno pues ya lo saben a las 7 de la tarde ese partido vayan al estadio sáquense el carnet disfruten de este ilusionante Algeciras Club de Fútbol a las 7 de la tarde como digo Algeciras Sevilla Atlético desde Calo Coffee Bar Avenida Capitán Ontaño en esquina Verbum lo dicho que pasen feliz semana muchas gracias buenas tardes a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde